Renault continúa en la alianza con Nissan y Mitsubishi. Se había especulado que la alianza que desde hace dos décadas conforman las marcas Renault, Nissan y más reciente Mitsubishi estaba en riesgo. Sin embargo, Renault confirmó que seguirá con su participación en el grupo y principalmente en sus proyectos de desarrollo de vehículos eléctricos de forma conjunta, pero sí redujo su participación accionaria en Nissan. Resulta que Renault resumirá su participación en Nissan para conservar una taja de accionaria que pasó del 43.3 al 15% y el resto de su participación se transferirá al fideicomiso francés para una venta coordinada a lo largo del tiempo por un monto que supera los 4.300 millones de dólares. Este movimiento también volverá más equitativo el reparto de fuerzas dentro de la unión. Luego de las tensas negociaciones a final de año y del porque con cuenta de la caída del ex directivo de la alianza Carlos Ghosn se hubiera puesto en duda la continuidad de la gigante escalianza, en esta nueva etapa quedaron claros varios puntos pero sobre todos ellos la firme y fuerte apuesta por el desarrollo de nuevos carros eléctricos. En esa línea Nissan invertirá un 15% en la línea Ampere, el negocio de vehículos eléctricos puros de Renault que ayudará a las economías de escala de los eléctricos. Eso también significa un recorte en la inversión de la marca japonesa que antes era del 28,4%. El dinero por este cambio también iría a un fideicomiso. Los crecientes costos de electrificación y la rápida innovación tecnológica significan que Renault y Nissan no pueden aprovechar los beneficios de la alianza como compras y plataformas comunes. Renault, Nissan y Mitsubishi planean avanzar a través de colaboraciones en 10 proyectos específicos incluso en India, América del Sur y Europa. Por el momento la marca francesa mantendrá una unidad separada del negocio conjunto de carros eléctricos que estará dedicada a los motores de combustión y para ello contará con la participación del grupo chino Gili.